Muchas veces caí en la vida, tropezando fue que yo aprendí Pues las veces que me tropecé, me ayudaron a estar hoy aquí Muchas veces caí en la vida, tropezando fue que yo aprendí Pues las veces que me tropecé, me ayudaron a estar hoy aquí Y aquí estoy, reconociendo que ayer fallé Que fui uno más que se tropezó, pero un joven que me levantó Y aquí estoy, reconociendo el amor de mi señora Busqué misericordia, me preguntó, cuando lo conocí mi vida cambió Pero recuerdo aquel día, en que te dije que ya no podía Que seguir en tus caminos ya no quería Yo pensaba que sabía lo que decidía Y me alejé de ti sin saber a dónde iría Y fueron tantos mis pasos que me sentí perdido Ya no había ni un amigo, me sentí muy confundido Hice cosas que no debí, estando lejos de ti Y más que Pedro, me quiero, ¿qué hiciste por mí? Y ahora estoy, reconociendo que ayer fallé Que te mentí, que me alejé, que me equivoqué Como el hijo pródigo vengo ante usted Te pido por favor perdóname Y aquí estoy, reconociendo que ayer fallé Que fui uno más que se tropezó, pero un joven que me levantó Y aquí estoy, gracias al amor de mi señora Busqué misericordia, me preguntó Cuando lo conocí mi vida cambió Espero que amarguen la vida Cuando nos tropezamos Como nos duele sufrir A causa del pecado Ya no es fácil vivir Ya no es fácil vivir Si no buscas del Señor Sufriendo siempre estarás Yo sé que tropecé y caí Pero nunca te alejaste Siempre estaba conmigo Sé que no me rechazaste No me abandonaste Aunque yo te di motivos Ahora entiendo claramente que eres mi mejor amigo Que tu aliento fue Lo que me hizo recapacitar Y darme cuenta de que estaba caminando mal Y aquí estoy Pues solo tú me puedes levantar Y darle a mi historia un mejor final Y aquí estoy Reconociendo que ayer le fallé Que fui uno más que se tropezó Pero un joven que me levantó Y aquí estoy Gracias al amor de mi señora Busqué misericordia, me preguntó Cuando lo conocí mi vida cambió Oye República Dominicana y Puerto Rico Luis Joel y JG Se han unido con una sola causa Y es de restaurar a todo aquel que está caído Porque si 70 veces cae el justo Jehová lo levantará Él lo prometió Y él lo cumplirá Oye Esto fue fabricado Por Stack y DJ Genes Representando Primer Rao JG Luis Joel Subtitulado por Jnkoil